¡Buenos y terroríficos días! ¡Ja, ja, ja! Hoy los niños más pequeños del cole nos han invitado a ver cómo celebran la fiesta del Halloween, el Magosto y el Samaín. ¡Acompáñadme! ¿Cómo reaccionaron tus amigos al verte por primera vez? Teniendo mucho miedo. Si no pudieras venir con este disfraz, ¿con cuál vendrías? Con The Drácula. ¿Por qué decidiste traer este terrorífico disfraz? Pues porque es Halloween y necesito un disfraz muy terrorífico. ¿Qué prefieres, Halloween o carnaval? ¡Carnaval! ¿Te gusta Halloween? Sí. ¿Y por qué? Porque podemos comer castañas y disfrazarnos. ¿Por qué te gusta el Halloween? Porque es una noche divertida, que pasas con amigos y vas a pedir chuches. ¿Por qué decidiste llevar este complemento? Porque me gusta, me parece divertido. ¿Cómo reaccionaron tus amigos por verte por primera vez? Me dijeron que estaba muy feo. ¿Qué prefieres, el carnaval o el Halloween? Halloween. ¿Truco o trato? Trato. ¿Trato? Trato. ¿Truco? ¿Truco? Y hasta la próxima. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Gracias.